Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar Nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y te vi alejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizá Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizá Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recortar Nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y te vi tan cerca de mi casa Y te vi alejarte Te vi tan cerca de mi casa Y te vi tan cerca de mi casa Y no habrá recuerdos Y no habrá recuerdos Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte